Hola Cibernauta, estás en el curso de creación de una tienda online con HTML5 y Dreamweaver CC creado por videotutoriales.es, tus videotutoriales en español Para poder trabajar con bases de datos, PHP y MySQL dentro de Dreamweaver nos hacen falta tener las ventanas, bases de datos, vinculaciones, comportamientos de servidor y componentes. En las versiones anteriores a la versión CC venían automáticamente instaladas pero en cambio en la nueva versión CC viene como extensión entonces tienes que instalarla tú, es totalmente gratuita, pero tienes que instalarla para ello vienes a Adobe Extension Manager si no lo tienes instalado accedes a la web de Adobe y lo buscas Adobe Extension Manager es un pequeño programa que administra las extensiones de los diferentes programas que tengas instalados Bien, si yo tengo Dreamweaver, aquí ya me dice, fíjate que tiene aquí la extensión de, si la tengo seleccionada, comportamientos de servidor, vinculación, las bases de datos, etc. Bien, para ello tienes que ir a instalar actualizada la última versión, o sea que si lo tienes instalado ya de otras versiones vuelve a buscar a internet la última versión de Adobe Extension Manager para poder instalarlo bien, si no te dirá que es una extensión que no está firmada Bien, clicas en instalar y has de acceder a una carpeta muy concreta para ver las extensiones que tienes Fíjate, has de ir a tu disco C, archivos de programa Adobe, el programa Dreamweaver, carpeta configuración y Disabled Features Aquí es donde te encontrarás este comportamiento Supongamos que no lo tienes aquí, pues puedes ir a internet y descargarlo En la página de Adobe, como puedes ver Exchange, tenemos, o lo buscas Adobe Extension Manager y aquí lo puedes descargar, una vez lo tienes instalado para el comportamiento, te vienes a Adobe Yo he buscado Adobe Exchange, fíjate Adobe Exchange, y teníamos la página esta de aquí Adobe Exchange, descarga Muy bien, y en esta página que es la que estaba mirando yo ahora No, el Extension Manager es donde estábamos hace un momento Espera un segundo Exchange, este de aquí, la segunda Bien, aquí es donde accedemos entonces al panel en el que podemos descargarnos nosotros nuestras extensiones, si vamos al Dreamweaver Aquí aparecerán las diferentes extensiones que tenemos Ya estamos en Adobe, bien, en la parte de abajo Diremos que queremos las de Dreamweaver Muy bien, aquí los tenemos Diremos que queremos las gratuitas Perfecto, y por aquí la descargué hace poco para poder trabajar yo bien Y así teníamos también la última versión Aquí, mírala, aquí la tenemos Correcto, con esto entonces O ya la tienes instalada tú en tu ordenador O la puedes descargar en la casa de Adobe Insisto que es completamente gratuita Ya la hemos adquirido Perfecto, entonces una vez la tienes Y tienes perfectamente actualizado Extension Manager Puedes tú instalarla, la instalas Y aquí te da un error Insisto, de que es una extensión no firmada Actualiza bien la Adobe Extensión Manager Para que reconozca bien esta extensión Y bájate la última versión correspondiente Entonces, una vez tengas esto instalado Con el Dreamweaver apagado No lo hagas cuando el Dreamweaver está abierto Hay que cerrar Dreamweaver Ya te aparecerá en la parte de arriba Las ventanas de bases de datos Vinculación Voy poniéndolas Vinculación Voy a ir juntándolas porque me interesa Comportamientos Aquí Así voy haciendo Y componentes Estas son las tres nuevas ventanas Que te aparecerán Y entonces también todo el bloque Lo vamos a poner en la parte de arriba Aquí lo tenemos Así a lo largo del curso Iremos trabajando Con estas nuevas ventanas Que han aparecido Cuando hemos instalado En Adobe Extensión Manager La extensión que teníamos En nuestro disco duro Recuerda La ubicación donde se encuentran Y si ves que no lo tienes En esta dirección Lo descargas directamente Y lo ejecutas Mira de tener Todo bien configurado Para poder trabajar bien Con bases de datos Y crearte tus páginas dinámicas Venga, hasta ahora